Tengo razones para entenderte Tengo razones para entenderte Tengo razones para entenderte Tengo maneras de darte suerte Tengo bien formas de decirte así Y en todo ya es Tengo razones para entenderte Tengo de buena suerte Tengo razones para comprender Tengo razones para entenderte Tengo razones para entenderte Tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decirte así Y en todo ya es Tengo razones para entenderte Tengo buena suerte Tengo historias para comprender Tengo maneras de darte suerte 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 Buena suerte, no estarás parado en el de que todo te irá bien, todo irá bien